Me acompaña en este momento Andrea Guzmán, ella hace parte del elenco La Gloria de Lucho y a mi me gustaría que nos hables de tu papel, ¿cuál es el papel que vas a tener allí? Bueno, mi personaje es la antagonista, el personaje se llama Graciela Blanco esa es una mujer muy especial porque llega a la vida de Lucho de una manera muy sutil ella lee las cartas y de alguna manera es la que empieza a creer en Lucho cuando todo el mundo le dice que él no va a lograr ser concejal pues porque nadie apuesta un peso por una persona que viene de ser reciclador esta es la primera mujer que ve en sus cartas o tal vez lo que quiere es manipular la situación y empieza a hacerle creer que él sí lo puede lograr entonces le da como ese empujón que muchas personas necesitamos a veces para dar el paso a hacer algo que queremos hacer entonces ella tiene un papel muy importante en esa decisión que él toma de arriesgarse a participar en el consejo Es importante recordarle a todos los televidentes que la Gloria de Lucho tiene que ver con la vida real de una persona que hizo parte del Congreso de la República Exactamente, está en la vida de Luis Abardo Díaz el exconcejal que es más o menos en el año 2000 es un personaje bien particular, es una historia muy colombiana y detrás de toda esta historia hay una historia de amor muy bella que es la historia de Lucho con su esposa Gloria, por eso se llama la Gloria de Lucho porque es una pareja que en situaciones muy difíciles en la vida logra salir adelante para sacar adelante su familia y bueno eso es lo que vamos a ver en esta historia ¿Cuál crees que es el mensaje que le va a dejar este drama a todos los colombianos, a todas las familias colombianas? ¿Cuál sería ese mensaje? Yo creo que el mensaje más importante de esta historia es la lucha por la familia hacer lo que sea para mantenerse unido, para sacar adelante a los hijos pelear al 100% para poder mantener unida una familia y para poder hacer realidad los sueños ¿Cómo ha sido todo ese recorrido aquí en la familia Caracol? Hablanos un poco sobre eso Bueno pues yo llevo ya muchos años trabajando con Caracol y me encanta porque pues es una empresa que hace producciones de un nivel muy bueno siempre se preocupan por su talento, siempre se preocupan por llevarle a la gente historias que tengan un mensaje positivo entonces bueno en este caso no hay una excepción con la Gloria de Lucho creo que es una historia que va a dejar un mensaje muy bello a los colombianos Andrea ¿Por qué no nos podemos perder este drama? Bueno porque la Gloria de Lucho primero que todo es una historia muy colombiana es una historia muy conmovedora, es una historia de la vida real y de verdad es una historia diferente diferente donde yo creo que la gente se va a sentir muy identificada con el personaje y lo van a, bueno algunos amar, de pronto otros odiar no sé cómo lo van a leer muchos pero sí se van a sentir identificados con esa lucha que tienen las personas por hacer realidad sus sueños